Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su canal una mexicana en cabuela pues como pudieron ver en el vídeo anterior quiero llevar más o menos como que la cobertura o más bien ver cómo me va en este evento pero quiero compartirlo con ustedes y como vieron en el vídeo anterior es de Hello Kitty así que bueno vamos a ver qué es porque se supone que hoy día 11 es cuando inicia aquí está ya está Hello Kitty Cinema Roll colección de Sanrio 1 en la colección 1 llegan los artículos de Hello Kitty Cinema Roll disponible a partir del día de hoy día 11 hasta el día 2 de septiembre ok galleta de la fortuna de galleta Hello Kitty galleta Cinema Roll colección especial Sanrio characters Hello Kitty Cinema Roll reto Sanrio characters 1 toca los elementos de la lista anterior para consultar más información sobre ellos vamos a echarle un vistazo a las galletas de la fortuna estos yo creo son los artículos que pueden salir en las galletas de la fortuna obviamente el sofá Hello Kitty ha de ser el de 5 estrellas ay no es que todo está súper bonito vean los gorritos gorro de Hello Kitty gorro de Cinema Roll y también sofá pastel Cinema Roll ay pues deseen mi suerte con este con este evento ya que no tengo muchos billetes soja pero bueno los campistas no podrán ponerse el gorro sin amorroll hemos preparado unos vídeos para presentar el contenido de la nueva galleta de la fortuna puedes verlo en youtube aquí encontrarás más información sobre nuevos artículos y funciones de Animal CrossFit Pocket Camp igual la fecha toca aquí para leer las notas sobre las galletas de Hello Kitty y sin amorroll bueno a ver vamos a brincarnos un poquito todo eso y al final damos clic para ver esto dice aquí puedes ver más información sobre la colección especial Sanrio bueno es que la palabra no como que no se pronuncia mucho la palabra characters o algo así o sea la verdad la voy a omitir ya que pues significan personajes y Hello Kitty sin amorroll ahí voy a decir personajes de Sanrio punto colección especial de personajes de Sanrio Hello Kitty sin amorroll ok mochila Hello Kitty mochila sin amorroll las paredes a mí y bueno no me gusta tanto la pared de Hello Kitty el de sin amorroll me gusta porque es pastel pero bueno ya veremos y dice también la disponibilidad en la misma toca aquí para leer la nota sobre la colección especial ok por último aquí podrás consultar más detalles sobre los retos especiales que están disponibles con esta colección retos de personajes de Sanrio 1 completan los retos para conseguir recompensas como el mapa de Rila el mapa de Chai la galleta Hello Kitty y la galleta sin amorroll a Rila y a Chai les encantan todo lo relacionado con los personajes de Sanrio cuando alcances el objetivo en sus respectivos mapas podrás conocer nuevos campistas la verdad no sé como que el gorilita casi no me gusta pero pues digo obviamente hay que serlo para tener este a ese personaje y también a me imagino que Chai es la la azul que es como la elefantita que hay que hay otra que se llama Rita y otra no me acuerdo como se llama la otra la amarilla pero es parecida a eso retos disponibles juega Animal Crossing Pocket Camp dos días seguidos tira el dado en el juego del mapa del tesoro realiza un curso en la escuela de diseño y más ok otra cosa que que me olvidé decirles en el otro vídeo fue que en la parte de abajo venía que a todos nos van a dar el lazo de Hello Kitty el moño el rosa digo perdón el rojo entonces vamos a ver si ahorita no nos van a dar bueno primero lo primero vamos a ir aquí dice los artículos de Hello Kitty y la galleta sin amorroll no desbloquean ninguna escena las galletas de la fortuna de la tienda son aleatorias y cambian a diario la galleta de la fortuna disponible por rotación diaria puede comprarse con vallas hay un límite diario de galletas de la fortuna que puedes comprar con vallas las galletas de la fortuna rotan cada día a las 10 una misma galleta en rotación solo podrá comprarse una vez al día los objetos obtenidos cambian de una galleta a otra cada objeto aparece en manera aleatoria a ver si viene algo importante porque eso es demasiado ganas sello de tarjeta ok no 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 veo como que algo importante no o sea aquí simplemente es compras la galleta diario cambian aleatoriamente los premios o los objetos y pues ya saben este bueno los que juegan animal crossing y los que no tú vas llenando como una planilla como cuando vas por ejemplo a x tiende te dan una tarjetita y te van poniendo sellos y al final te pueden dar recompensas esto ya ya es dependiendo pero bueno yo la verdad como que no me enfoco mucho en eso este bueno entonces vamos a ver yo la verdad estoy muy emocionada pero miren aquí están las galletas por la mochilita también miren vamos a ver aquí aquí está todo como podrán ver yo todavía no tengo las los billetes ojo suficientes aquí está todo está súper súper hermosísimo ahora vamos a aquí al al buzón a ver si nos dieron nuestro lazo ok y sí aquí está la cito hello kitty ok vamos a ponerlo y a cambiarnos porque yo traigo el outfit de la galleta de esta que salió de creo que se llama melinda la que es como una borreguita bien se las voy a usar súper rápido todo lo de esta galleta salió en tonos pastel y la verdad bueno pues yo quería todo merina se llama de aquí este pues como pueden ver nada más tengo el principal que es de cinco estrellas tengo el unicornio el gorrito este adorno dulce tengo dos yo lo que quiero es pues una cosa de cada una y más la peluca dulce sueños bueno entonces nos vamos a cambiar que eso es lo primero bueno entonces vamos a ponernos el lazo qué bonito y yo creo que para esta ocasión me voy a poner este si queda perfecto claro a ver si este ahorita si no este busco algo no sé si lo cambio pues ya en el otro vídeo lo verán las alitas me las voy a quedar aquí está bueno el primer reto como pueden ver ya es este empezar a juntar los mini giroides aquí por ejemplo miren ya tenemos uno ese debe ser el primer reto nos vamos a ir aquí y aquí es donde nos van a decir aquí está nuevo y nuevo ok anterior a este evento había otro evento que si ven aquí hay unos tipo caracolitos que eso es juntar este juntar todos los es que no me acuerdo si se llaman no sé cómo se llaman a ver espérenme sí es son recuerdos veraniegos aquí está recuerdo veraniego y bueno al juntar esto al final te van a dar este carro este es un convertible surfero pero aquí como que es de los dos tú vas juntándolos y al mismo tiempo este juntas los mini giroides y es como que dos en uno tanto te dan recompensas en uno por juntar los mini giroides tanto te dan recompensas en el otro por los este los recuerdos veraniegos entonces aquí tú vas avanzando ok este es exclusivamente vamos a ver esto sí es lo que quería aquí está bueno bueno las primeras galletas te las pueden dar tienes tienen 52 días pero a veces este tipo de galletas tienen cierto privilegio por ejemplo a mí en el de merina me salió la estrella la la que es así como flotante de la que es de 5 estrellas me salió en estas galletas en la galleta que te da el juego en un reto entonces tengo la esperanza de que me salgan los dos sillones o sea en uno y uno o bueno a ver no lo sé este y acá te pide el reto diario que es así para darte surtido de plata o eso que está aquí por ejemplo el surtido de plata te sirve para cuando quieres subir el nivel cuando quieres subir el nivel de amistad o el nivel de afecto más bien se le llama aquí en este juego para que te den recompensas este o también para cuando subes de nivel este se te llena la barrita que está aquí que dice nivel 86 en la parte de arriba de tu lado izquierdo ahí se te va llenando y cuando se te llena te da creo que mil vallas y aparte te da 10 billetes ojalá lo que nos sirve mucho obviamente para este para las galletas o para lo que necesitas ¿no? ese tipo de 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 cositas como por ejemplo este escarabajo ese todo eso esos son artículos que hacen que son especiales o sea que le suben más el nivel de efecto a los campistas los campistas pues son estos cada uno de de este por ejemplo este pingüinito rosa es un campista yo les digo esto obviamente para los que no conocen el juego los que ya conocen el juego pues obviamente ya saben el nombre de cada cosa o así yo la verdad tengo alrededor de yo creo que unos más de 6 meses jugando animal crossing y todavía hay muchas cosas que tengo duda o que no sé para qué son pero pues bueno este ya con el tiempo iré aprendiendo más este también por ejemplo es uno de los objetos este que que te dan más más este más puntos al momento de subir el nivel de afecto pero bueno entonces vamos a ver cómo nos va con este con este reto que es el de los minijiroides es el primero ya nos cambiamos ya andamos super kawais y pues bueno pues a empezar a juntar más billetes soja porque como les digo hay que juntar 50 para cada una de las galletas yo creo probablemente vaya a tener que invertir dinero físico este o más bien dinero real en el juego porque como ven no tengo muchos yo solamente he invertido dos veces ya han sido con esta galleta que les digo de merina y en la otra galleta que ya se fue que les dije en el en el video pasado pero bueno eso es todo por este video vamos a ver cómo va surgiendo igual les voy subiendo un video diario depende de cómo me vaya o de las actividades que esté haciendo en el juego este y obviamente por ejemplo digo si son nuevos solamente les quiero mostrar por último ustedes se salen de aquí y en cada uno de los donde están los campistas por ejemplo de su lado derecho abajo está un hipopótamo no es un rinoceronte bueno aquí yo también voy a conseguir minijiroides en todos los los campos o las no sé cómo explicar las áreas más bien en todas las áreas hay un campista entonces ahí es donde yo puedo conseguir los minijiroides a ver atención evento disponible casa de minijiroides casa de minijiroides número 12 miren estos artículos son con billetes soja si se fijan aquí 300 billetes soja 60 3 oh genial genial a mí ninguna camiseta de las de arriba me interesa solamente la de Kitty la de Cinnamoroll My Melody Little Twin Stars tal vez Pum Purín Pum Pum Purín y obviamente la casita esta que es como como si fuera una casita de campaña pero como que más así fashion o no sé no sé cómo llamarle a eso pero miren vale 8600 vallas entonces pues eso sí está más accesible para mí lo de arriba pues bueno el globo pero yo creo que no me encanta tanto sí está bonito pero no me encanta tanto así que pues yo creo que vamos a comprar una de una vez de una vez porque ya tengo ansia para que vean bueno más bien ojo no la vamos a poder comprar miren vamos a ver cómo está la onda aquí miren aquí pasa esto estos son bueno como que dice artículos especiales entonces yo me voy por ejemplo a la de Hello Kitty y me va a pedir aquí si ven 50 minihiroides de Hello Kitty o bien 51 billetes obviamente pues como estamos en ese evento les digo todo pues hay varias recompensas con cada uno de los artículos por ejemplo los minihiroides ya ven que nos dan los recuerdos veraniegos ya ven que nos dan este como que nos hace seguir 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 para allá la galleta y el tercer la tercer cosa pues es esto que podemos comprar las playeras no me acordaba de esto pero ya que estaba de que ya quería comprar me acordé que sí porque en otros eventos ha sido igual tú tienes que juntar ya sea minihiroides o algún objeto que te estén pidiendo y al final se juntan y ya puedes comprar el artículo igual fue en Mario Bros en el de Pokémon bueno de hecho no fue de Pikachu fue de Eevee el que me tocó a mí pero bueno entonces eso es todo por el video de hoy o sea por el momento este déjenme en los comentarios si ustedes también están jugando si hay algo que yo no esté explicando también les quiero comentar que si ven que me trabo un poquito o que si ven que no digo las cosas así como que tal cual o que me revuelvo un poquito es porque la verdad yo nunca he hecho este tipo de videos yo siempre pues como ustedes han visto les grabo de que algún picnico así pero eso de estar hable y hable y hable y hable y hable y más de un juego pues no la verdad tampoco es que vaya a empezar a hacer este tipo de videos simplemente que quiero cubrir este que es el de Hello Kitty este pero bueno espero que me disculpen si es que dije algo mal o este también que me dejen en los comentarios si es que ustedes descubrieron alguna otra cosa que yo no haya descubierto este bueno y eso es todo espero que tengan un día mágico lleno de mucho amor y nos vemos el día de mañana a ver como me sigo yendo en este evento de Animal Crossing con Hello Kitty y como verán o como pudieron ver hay varias fases entonces en esta va a ser Cinema Role Hello Kitty a lo mejor en la que sigue va a ser My Melody Little Twin Stars o bueno anyway entonces vamos a ver como nos va en este evento que por lo que veo va a durar este pues un poquito de bueno si va a durar varios días que es la primer fase la segunda fase ya veremos como nos va cuídense mucho nos vemos y que tengan un día mágico bye amigos soy yo de nuevo yo sé que ya me había despedido y todo pero bueno cuando les estaba grabando el primer en el primer vlog eran como las 10 de la mañana más o menos y ahorita ya son las 5 de la tarde lo que lo que significa que ya conseguí los 50 mini heroides para poder comprar la blusa de hello kitty me pude haber esperado hasta el día de mañana para poder grabarles esto pero mejor todo en un solo video y así poder avanzar más rápido bueno voy a comprarla y pues voy a ponérmela a ver qué tal también otra cosa que les quiero decir es de que aquí en esta sección aquí es donde están las mochilas cuestan 200 billetes ojalá lo que no sé si los voy a poder juntar y pues si es así pues me iré por la de hello kitty yo creo porque la de cinnamor world está hermosísima pero siento que sí le voy a tener que invertir dinerito real a esto porque también los días son muy bueno aquí son 52 días pónganle ustedes que tal vez sí aquí solamente son 10 días entonces bueno tal vez tal vez vamos a ver cómo nos va y vamos a comenzar con esta camiseta o blusita de hello kitty me encanta el color y bueno vamos a crearla va a durar dos horas aquí está perdón ese es mi celular bueno vamos a proseguir rápido ahí sí ven son dos horas de este de duración así que bueno vamos a ver ya terminada cómo queda bueno amigos pues ya pasaron las dos horas vamos a ver qué tal nuestra nueva blusa de hello kitty veanla aquí está y pues bueno ahora me dispongo a ponérmela vean está súper hermosísima a ver y no 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 me gusta tanto yo creo así así más o menos me gusta en cuestión de zapatos me voy a quedar así la verdad está muy bonito déjenme ver cuánto me falta porque también me gustaría las otras playeritas o blusitas por ejemplo esta de my melody bueno si ven aquí este por cada una van a pedir 50 minijiroides así que pues bueno tal vez pueda ser en el transcurso de la noche o mañana por la mañana que las los consiga entonces bueno pues ahora sí me despido me encantó mi blusita está súper bonita y también otra opción que tiene esta este juego es que puedes tomarte la foto para ponerla como foto de bueno aquí esta de espaldas este este campista pero bueno pues ya veré en qué posición puedo tomar la foto incluso puede ser a ver aquí que se vea esto puede ser ahí y miren si se fijan tu avatar o como lo quieran llamar también hace diferentes o sea tú le picas y puede hacer diferentes poses ya para que tú le tome la foto por ejemplo ahí y automáticamente te dice que la puedes establecer como foto favorita la foto favorita es la que todos los amigos que tengas la pueden ver por 24 horas y también la puedes guardar para compartirla ya sea en instagram twitter o facebook bueno amigos pues ahora sí esto es todo espero que que les haya gustado este vídeo y que les haya servido si tienen alguna duda o algo así si tienen alguna duda también me lo pueden dejar en los comentarios ya que como les digo no suelo subir vídeos así pero pues bueno eso se los quiero compartir ya que me emociona muchísimo así que bueno mi avatar y yo nos despedimos y que tengan una noche mágica hasta mañana bye 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 bye